Bueno, este juego me lo recomendaron muchos, o sea, mi primo, que acá está todo cagado. Hola. Hola, chicos. Hola, estoy todo cagado. Bueno, estamos jugando, porque ya sé que está el 3, el 4, el 2. Bueno, y a jugar, que sea lo que Dios quiera. Ay, boludo, nada más quiero jugar. No, 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 no te vayas, no te vayas. Agarre el auricular y corre de foxy. Dígame si las gráficas están bien. Define it at Freddy's. Ay, no, no, no. Callate, niga. Bueno, lo muteo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eh, hijo de puta. El Pirate Cove. No está foxy ahí. ¿Halo? Aló, aló. Ah, a ver, no me tira. Ay, no, se está grabando, boludo. ¿Se está grabando? Ay, no lo puedo creer. Ay, tengo mucho miedo yo. No, mejor pensar con los auriculares. Chau. No, no, mentira, porque puede venir foxy. Por eso siempre hay que mirar a la cámara 3. La cámara 2, digo. El pasillo. Sí, foxy cuando está así y cuando no está, y cuando no está, que está la cortina abierta, tenés que correr y tenés que cerrar la puerta, porque si no viene y te mata. ¿Te aparece de golpe como algo? Sí, pero te aparece así. ¿Cómo? ¿Cómo los youtubers que ves vos? Ah. Son las dos, ¿eh? Chicos, estamos acá. Yo cagando todo. Tengo un plan así, ah. Y aparte, y aparte ni está. No quiero apagar la luz. No, ni pego, voy a apagar. Si se me gasta la luz, what the fuck, que sea de qué. Boludo, tengo mucho miedo. Mira, qué raro, porque acá está. Hola, chica. Acá está el cupcake, ¿no? Hola, chica Bonnie. Acá está el cupcake. Acá sí lo está. Ay, boludo, da mucha miedo. Hay que esperar un poquitito. Igual está la noche 1, no va a pasar nada, ¿no? ¿Eh? Escucha, escucha. No voy a escuchar. No voy a escuchar nada vos. Sí, porque vi en esto con los auriculares. No sé si llegan a escuchar los ruidos que hace. Que se escuche una ambulancia. Oh, fuck. ¿Eh? Oh, bueno. Aquí estamos con Luke y Grisuela. Después se los voy a dejar acá abajo en los comentarios. Dale, ponete los auriculares. Me está agarrando la mano como... Dale, abrí los ojos. Bebé. Oh, 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 oh. Foxy y el Pirate Code sigue estando sin pie. ¿Foxy no salió? No, no salió. Ah, no salió. Si tuvieran en 3.0, estaría así que, por ejemplo, en plan... 2AM, whatafucka. ¿2AM? Sí. No se, no se. No sé. No sé cómo vos estás más tranquila ahí jugando. Se pensaba en mi luna y el corazón. Bueno, tampoco para que me lo pides. Ay, para mí, era. Ah, para mí. Bueno, todavía Foxy no salió en mi. Ay, para, 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 para. Foxy todavía no salió. Ahí. Ahí. 7 que está abajo de power live se gasta pero se gasta más rápido cuando usas las cámaras aparte es laguna y seis acá no lo logran a ver pero es laguna y estamos como re uuuh what the fuck shit bonnie que bonnie desapareció bonnie ay no bonnie ay bonnie yo me lo miré en el auricular bueno chico ay bonnie le querés decir algo a la cámara no bonnie no te parás con chica y te distrae el total y bueno gente espero que bueno nada más es una noche la que vamos a hacer acá porque se hace muy largo el video no no como una noche no una noche si después en el otro video no 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 hay nadie no hay nadie no 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 bueno chicos espero que les haya gustado el video y si les gustó denle like eh perdón por poner esto esperen denle like cuídense y hasta la próxima chau faignais alfredis vengan buenas noches chau 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 chau